¡Suscríbete al canal! 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 Un rancho de ganado Es que los sitios son malísimos De rancho de ganado Vamos a meterlo aquí Que algo afectará Digo yo, no me hagáis mucho caso Vale Y podríamos intentar Que entrara una de tabaco ahí Vale, ahora lo que pasa es que vamos a tener que traer gente Es decir que esto es Volvemos a la misma historia de siempre, tío El tabaco, aquí veis Estaba muy verde, pero es que realmente Coge un poco Un poco espacio Pierde, pues pierde Pierde dos huecos Dos por... dos filas completas Aquí también puede venir tabaco Por tontería Pero... Pero date cuenta que hay que subir para arriba Y el tabaco, su sitio es este De aquí arriba, eh Vale, pues lo vamos a dejar entonces así Más o menos ahora mismo Que los constructores vayan construyendo Valga la redundance Le damos al play Tinta, 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 tón Esto de aquí, ¿por qué no está derecho? ¡Uh! Carguero 61.000 Bueno No hemos gastado veintitantos mil pavos Así que no nos podemos quejar tampoco Ni mucho Eh... lo de la ayuda de potencia extranjera Mira, esto está empezando a recibir níquel ya, ¿no? What the fuck Vale, tenemos ahí un problema Esto está... Ah, cuidado Que ahora son troncos lo que faltan Vale, pero... Tenemos aquí troncos Y esta serrería, ¿cómo va? Tenemos dos campamentos de troncos Y tenemos aquí una serrería No, esto te perdonas, Fran Ah, todavía no han venido los trabajadores de aquí Eh... Vale, vale, vale Está produciendo tabla, eh A mansalva, eh Muy bueno, muy bueno Pero todavía recibe pocos troncos Es decir que quizá Viendo la coyuntura como está Espérate Esto es lo más fácil de hacer esto Eh... Campamento forestal Pero que no pille... A ver, pausa de momentito Porque si no, la vamos a ver ya No pille, pausa de pausa Eh... Quiero ver Mapas Vale Tendría que venir aquí a la esquina El campamento forestal, ¿ok? Tenemos ahí un... Un aviso, ahora lo vamos a ver Ah, ya no tenemos dinero, tú Fíjate, en el momentito ese que le he dado el play No tenemos dinero Vale, pero tendría que venir ¿Qué es lo que quiere? Una iglesia cerca de la embajada De las potencias occidentales Habrían 10 inmigrantes ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa sí la vamos a coger Y esta, de hecho La vamos a abandonar Y esta la vamos a abandonar Que nos den otras Que nos den otras, tíos Vale, hemos invertido mucho dineraco En nuestras plantaciones Que ya digo que iremos quitando de allí Se está construyendo Piano, piano Estos no son acumulables Yo entiendo que este afectará algo de por aquí Este afectará algo de por aquí Todo esto, si hubiera ido echado un poquito más para allá Pues hubiéramos metido otra por aquí Y aquí el problema es que esto no es verde Pero aquí sí era verde Creo recordar Vale, los constructores están terminando esto Ahora habrá que llamar gente a que venga a trabajar aquí Bueno, a este paso nos plantamos en este episodio En los mil, ¿no? ¿O qué opináis? Yo creo que sí Vale, ya Multicultural No tenemos dinero para atraer gente ahora mismo Aumentamos los salarios Ni tenemos para hacer las mejoras Vale, ahora cuando en el próximo En el próximo 61.000, ¿eh? Ha entrado el carguero Pero aún así Nos hemos quedado tiritando ¿Qué le queda para el próximo carguero? Ah, no, no Falta por ahí ¡Ustía, qué mal! Perdón ¡Qué mal! ¿Veis? Al final se basa todo El juego está basado en uno Y está muy limitado Por culpa de lo que estamos hablando No me termina a mí de... Yo no termino de ver el balanceo Una iglesia Cerca de la embajada aquella, ¿no? Quizás quitamos una iglesia Fíjate lo que te digo Producimos gastos ¿Qué bomberos han apagado el fuego? ¿Ves? 15.000 Pero llegan esos trabajadores Que estábamos solicitando Mira, aquí se ha llenado solo Ahora veremos de dónde se han perdido Es que esa es otra Vamos a ponerlo ahora mismo En máxima eficiencia Y con los dineros De hecho, no Porque se me van a venir de otro lado Y prefiero yo ahora Cuando tengamos dinero Contratarlo Fijaros lo que os digo Que no me pase lo de aquí Vale Esta se está terminando también Vale, ya está terminada Multicultural Bájame los presupuestos Vale La eficiencia no está siendo buena Porque el tema de... De los trabajadores ¿Vale? No me importa Esta ya se ha ido a un 199 Esta ahora se irá En el momento en el que la echemos a andar Ahora que esta todavía vaya más allá Pero claro Todo depende de que pillemos dinero En este viaje En este viaje Que estamos ya en menos 37.000 20.000 Mal asunto Mal asunto, chicos Mal asunto A ver, ¿me podéis mandar Un poco de ayuda, tío? Nadie, ¿no? Vale, está bien Gracias Pues no construyo la iglesia Ustedes mismos Ustedes tampoco, ¿verdad? Nada Menos 60 Menos 59 Mira Nos vamos a poner positivo otra vez Con lo cual vamos a poder contratar a la gente Por lo menos Pienso que nos vamos a poner positivo Porque Veo eso de bajar Y lo veo de subir Y lo veo, no sé tú Menos 74 La virgen, tía Si no Mira, ya viene el barco No nos ponemos en positivo En este viaje No nos ponemos en positivo No podemos contratar Habría que esperar Otros 6 pesos Bueno, vamos a hacer que vengan Cada menos tiempo Vamos a subir Los salarios Entonces vienen Cada menos tiempo Pero bueno 31 versus 12 Pero claro Si no se llena De todas formas Es que es absurdo Esto que estamos hablando Vamos a dejarlo ahí Voy a subir los salarios Muelle de pescadores Mira Muelle de pescadores De aquí se me están yendo Es que se me están yendo De unos lados Para meterse en otros Tendremos que traer gente Porque al final Esto es bajada de producción Por eso he dicho Que no quería Hacer lo que hemos hecho aquí Que Esta gente Se nos han venido De otro lado Al subir el salario Esto lo estamos Manteniéndolo así Hasta que tengamos dinero Para poder Para poder Traerlos de otro lado A ver 31.000 Carguero 37.000 A ver que se va ese carguero Ya tenemos aquí 10.000 Esperando Bueno, a ver si nos ponemos Un positivo Esto es El cuento de nunca acabar Por eso digo que Vuelvo a repetir Que el tema del Balanceo económico Está re útil Está re útil Porque no te permite Jugar a otras cosas Vale, que si Vuelvo a repetir Que si empezamos de cero Y lo hacemos De otra manera Pues quizá Sería mucho mejor Pero Esta gente Me permite pedir ayuda económica 21.000 Versus 58 Además Hemos pasado De tener Cargueros de 58 De 61 No sé cuánto Del tirón A 37 Ahora 22 Mal 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 Y las fábricas No veo ninguna Que tenga el símbolo De que le falta material Trabajar Trabajar Ahora ya hay Ahora hay Níquel Ahora hay Níquel Tíos Ahora hay Níquel Y acero De hecho El tema del acero La sidirurgia Es esta Para que no me produzca Tanto Fíjate lo que te digo Bueno Lo contemplaremos Así un poquito Menos 80 Tío Se dispara esto Tenemos todos los comercios Las rutas Habría que comprar más rutas Para hacer también Ganar más dinero Ingreso esperado 52 Nene Me vaya de alguna vez Pedir ayuda económica Y Pedir ayuda económica Vale Menos 10 Por poco no podemos construir O contratar Tío Es que Lo próximo será contratar A ver Páusate Lo próximo será contratar Y primero vamos a contratar A los que hemos perdido Que si se han ido de aquí Puede ser que se hayan ido De otros muelles de pescadores Correcto Pues Nos vamos a los Mil Tropicanos A los mil Mira los Sí, claro Si En otro sitio Ganan más dinero Ah Estamos sin perras Vale, ok Vale Ahora puedo contratar otra vez Este es un Pitorredos Pero Ahí ese no puedo contratarlo Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Vale, ok Salarios a full A ver si no se me van Aquí falta qué Falta petróleo A ver Si me habéis ido también del petróleo Es que se me han ido del petróleo También Es que es lo que estamos hablando Estamos falta de personal También eso Es mucho Según estamos Bueno, me hagan 18 Ya hay que esperarse Ya hay que esperar Si tenemos dos pozos petrolíferos Si mal no recuerdo No Ok, sí Aquí está el otro No, esto es una mina A ver Pozos petrolíferos Solo hay uno Vale, pues por aquí había petróleo también Eficiencia en 145 Está el tío ahí El tío ahí trabajando Tope Menos 40.000 Y esto todavía sin Sin echar a andar En condiciones Menos 11.000 Llegan La gente que hemos contratado Bueno, a ver si Levantamos por lo menos la pesca Y nos da más dinero Mira, aquí de hecho no hay nadie ahora ¿Ves? Pero vamos, que lo tengo así Hecho con ciencia De hecho Esto es Algodón Vale, algodón sí lo vamos a dejar así Ya No le tenemos puestas las mejoras 35.000 Bueno, estamos en los mil Estamos en los mil de población ya Estamos en los mil de población Y en los menos 50.000 de dinero ¿Qué os digo, tío? Para el 57 nos vamos a poner Más vale quedarse calladete Más vale quedarse calladete, chicos Ahí viene el barco Vale Vale, bájate velocidad 1 20.000 pavos Ahora me vendría bien una ayuda económica Pero no me la van a dar 20.000 pavos 20.000 pavos que vamos a usar para Contratar Simple y llanamente Almanaque A ver, comercio Tenemos Carne Sí, porque me salió carne ¿Vale? Lo digo para que Al principio de este episodio Habéis visto que he dicho Bueno, he esperado a ganar dinero Me salió carne De los piratas Y digo Todo lo que sea de los piratas Para adentro ¿Podemos comprar otra licencia comercial? Valdría 15.000 pavos ¿Lo podemos hacer? Sí Lo vamos a hacer Eh, espérate Dependiendo de lo que haya por aquí A ver, tenemos Carne, armas, joyería Y puros Carne, armas, joyería Y puros Bote Podemos sacar Eh, hay alguno más De Tenemos otra de armas ¿Eh? Esta está Esta está Pero no me dice A ver Le queda mucho todavía Es decir, poner otra de armas Sería ilógico ¿Vale? Carne, armas, joyería Y puros Vale Podemos sacar botes Muebles No quiere nadie Podemos sacar chocolate Y podemos sacar Alimento enlatado Vale Vamos a sacar Botes ¿A quién? A la OTAN Al occidente Vale Vamos a sacar botes Vamos a comprar Otra licencia comercial A tomar por culo Los dineros Si es que Pero es que es Como estáis viendo Es reinvertir Para ganar más Para intentar levantar Tío Y todo está ahí basado Una mierda Para la felicidad Una mierda Vuelvo a repetir Para los rebeldes Una mierda Para los No Por eso reitero Reitero En que desde mi punto de vista ¿Vale? Sin que nadie se lleve El tema económico Está regular de balanceado ¿Vale? Vale Y vamos a sacar chocolate Me estábamos sacando Eh Puro y bote Hacia Puro y bote Hacia acá Pero chocolate O ron Ronda más dinero Y ron no tenemos Ninguna apuesta Vamos a sacar ron Vamos a sacar ron Al este Al este o al oeste Vale Tenemos otra ruta Tenemos otra ruta Vamos a contratar Con ese poco dinero Que nos ha quedado Eh Aquí Trabajo disponible 150 Es que al logro Con la historia ¿Eh? Vale Taberna Circo Cocheros de buses Tienda de comestibles Tienda de neto Taberna Recolector de cocos Antes de recolector de cocos Son los recolectores de cocos Mira Rancho ganado Esto Ahí Ahí Y ahí Antes de los recolectores de cocos Vamos Rancho cabra Ahí 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 Cada vez pasarán Dándoles también más sueldo Pasarán más al tema de Acomodados Y podremos en un momento Todos estos se han ido Del otro lado Vale Toda esta gente se nos está moviendo Un montonaco de gente Cada vez nos cuesta más dinero Traer gente Eso si pasaba en todos los trópicos ¿Y dónde están las plantaciones? Aquí están las plantaciones Bueno, solo una ¿Por qué? ¿Por qué? Instituto Plantas Hiderúrgicas Vale Hemos bajado El precio Para bajar la eficiencia Pero no significa Que no necesitemos gente Trabajando Puesto que el tema Lo que faltaba era Que el tema de armas Se parara ¿Vale? Entonces Bueno, ya estamos en negativo Teatro, periódico Base militar Torre de guardia Torre de guardia Comisaría Pozo petrolífero Importante Lo habíamos hablado ¿Vale? Iglesia, capilla Capilla, capilla Capilla Eh... Quieren una iglesia Esta gente ¿Esta capilla Where is La capilla? No la veo, tío Esto no se puede echar pa' un lado ¿Vale? No la veo No la veo Tenemos aquí una capilla Que está aquí Donde Cristo pegó Las diez voces Y la vamos a tirar abajo Tenemos capilla aquí En el centro Pero en el centro Teníamos una iglesia Si mal no recuerdo Aquí está la iglesia Vamos a tirar la capilla Vamos a tirar la capilla Esta Y vamos a darle un poquito Más de alegría Eso Para que se vengan más curitas A trabajar por aquí Y a ver si así también Pues toda esta gente Que vamos a perder aquí Ganamos todos estos huecos Asientos compartidos Ahora lo tenemos para más gente Ok, perfecto Hemos tirado esa capilla Hay que construir otra iglesia Acordarse En la isla de... 1003 personas, eh 1003, lo reitero Balance en el último año 55.000 es negativo, eh Este tío lo tenemos abandonado ¿Por qué? ¿Qué os digo, tío? Bueno, nada que pueda demostrarse Que infringe alguna ley ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? No os digo nada Vale, eso está para tirar Tenemos menos 2.000 El tema laboral Trabajos disponibles Seguimos teniendo un montonaco A ver, los recolectores de coco ¿Por qué no me están sacando Eso, las plantaciones, tío? Claro, que estas son las plantaciones Que hemos construido Venga, ahora sí Vale, primero voy a traer la gente Después veremos el tema De las mejoras Si nos deja dinero, eh Si no nos deja dinero Pues nada Vale, esa sería Esta La mina de uranio Falta un tiparraco Nos lo traemos Muelle de pescadores Falta un tiparraco Nos lo traemos No quieren el muelle Los cabritos La costelería Ruinas antiguas Hay tres puestos de trabajo Libres, tío Bueno Ya miraremos el tema de turismo Cochera Tienda de comestibles Tienda de comestibles Comida rápida Puerto turístico ¿Esto hace que qué? A lo mejor esto hace que Traiga menos gente No sé la eficiencia aquí En qué basa Aumenta El mantenimiento Aumenta un 50% La capacidad de pasajeros Se reduce No, no El dispensador De guirnaldas florales Aumenta la felicidad De los turistas Que llegan Vale Vamos a ponerle guirnalditas Y vamos a contratar ¿Por qué no? Aquí también Gente A ver si El tema de que No estemos ganando O que los hoteles No se nos estén llenando Es de aquí De hecho vamos a hacer La prueba ¿Qué dice eso? Cancela ¿Qué? Con el Siri, tío Se le va la pinza Sorry Vale, vamos a hacer eso Y vamos a A ver si El recorrector de coco Plantación de párdano ¿Qué era la otra? Ah Ahora veremos Si podemos hacerle Las mejoras ya Con el dinero Que nos va a quedar Que va a ser una fu Vale Ok Perfect Multicultural Nos venimos aquí A ver Mejoras Mecanización Aumenta la calidad Del trabajo Reduce el mantenimiento De los Bueno El tema de calidad Del trabajo No me está Tocando mucho La moral Pero aquí Por ejemplo Cría selectiva Aumenta la eficiencia En un 1% Cada mes Hasta un tope De 20% Pues sí Titulador De resuelve Vale Esto se lo pondremos A este Si lo tiene Si lo tiene ¿Ves? Entonces esto Nos va a reducir Y aumentaría Vale Y este Ahora se ha ido A 199 ¿Por qué? Porque todavía No me ha tenido en cuenta Este cambio multicultural Lo veremos enseguida Algún trabajo Más importante 108 Trabajos ¿Eh? Superior Oficina de inmigración A lo mejor Esto también hace Que me entre menos gente ¿Eh? La tontería Vamos Lo que pasa es que estamos Aumentando gastos ¿Eh? Con tontería Vale Instituto Capilla Comisaría Torre de guardia Torre de guardia Periódico Vaya snorkel Vaya snorkel Está a tope De gente De hecho No entra más gente Porque nos falta Personal People Vale Estamos ya sin dinero Vale Ok Pues A ver como Arranca esto 74.000 En el anterior carguero ¿Eh? Una diferencia Es muy grande También Vale Esa Iglesia O esa capilla Va afuera 3000 No hemos gastado Mucho dinero También es cierto A ver si Pero lo hemos reinvertido En producción Pura y dura producción Al circo No viene ni el dato No tiene trabajadores 1500 Tendrán ahora más trabajadores En el siguiente barco El siguiente barco llega en 5 meses Vamos a darle velocidad A ver 16 versus 9 Mal 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 Claro Ahora mismo Nos faltan trabajadores Es decir Tampoco está echado a andar Las plantaciones Tendríamos que ver En el siguiente barco No en este Este nos va a traer ahora También El personal Está jodidillo Está jodidillo No digo que no Está jodidillo Y telita El manco presidente Me gustaría disfrutar más del juego Tío Está guau Venga Vamos a por la cara pirata A por otra A por la torre y felo A por no sé qué A por Ya os digo Que no No veo yo 31.000 pavos 7 de 64 Ahora Nos ha traído 44 trabajadores 1048 1048 Pero menos 41.000 A ver si esos trabajadores Ahora producen Lo que tienen que producir Y este siguiente barco Es el que nos tenemos que ver Las caras Ahora entiendo Que el tema del De esto se habrá llenado Si lo han mandado a llamar Porque nos han llenado Nos han ido a trabajar Por otro lado Construye un hospital Ya tenemos uno Construye un conventillo Un conventillo Pero eso no tenemos Eso está mal Construye un conventillo Posición de los religiosos Menos 5 ¿A que sí? Lo estoy de un hospital No sé Vamos a ver lo del conventillo ese No me da fecha No me da tiempo No, no me da tiempo Me daría posición Necesito Que nos den Lo que nos tienen que dar Es inmigrantes Tío Estamos Ya lo habéis visto Muy faltos inmigrantes Y quizás Ese es el gran problema económico Que estamos teniendo Bueno, llega ese barco Con 49.000 A ver En este es en el que tenemos que Bueno, pero que claro Empezamos menos 30 Cuidado con esto Pero mira 31.000 ya Del tirón 31.000 ya del tirón Tíos En este es en el que Me han metido armas aquí A mansalva Bueno, alimentos enlatados A mansalva Las armas dan mucho más dinero Mucho más dinero Y esto ya yo creo Que ya con lo que hemos tocado El níquel y demás Pues va, va tirando Va tirando Armas de mano Abastece el ejército No Aumenta la calidad de trabajo Maquinaria pesada Aumenta la eficiencia Un 20% Pero requiere 30 megavatios Más de potencia La virgen Tú estás dando Un balance de red De más 200 Vale Muy bien Fuego Wea Hombre No sé qué Esto es la clínica Tío No, no Ah, van a pagar No ceda el pánico Presidente Ten programa nuclear No le traigo noticias De una amenaza tan mínima Me lo vamos a aceptar El programa nuclear era No tenemos dinero para coger Pero también Programa nuclear Pero el programa nuclear No es aquí El programa nuclear Es en el No es aquí, ¿no? A ver Si es Y estamos aquí hablando Y nos está pidiendo algo No es la primera vez Que nos pide algo De Fuera de De la época En la que podemos trabajar Estas pruebas nucleares Pero el programa nuclear Es un edificio quizás Puede ser que sea un edificio A ver Pruebas nucleares Este será el programa nuclear Lo que pasa es que Llevando el ritmo Que llevamos de Vamos a coger Y yo creo que es Es un edicto Bueno, es el mismo edicto Que hemos visto antes No, no, no Es el mismo edicto, tío ¿Por qué no? A ver Dentro de la constitución En la constitución La podemos variar Programa nuclear Eso es Esto en tiempo moderno El mejor país del mundo Cada De manera Queda establecido De manera irrevocable El trópico Es superior En cualquier medida O Ganto Vale, que no Que no se vayan, ¿no? Se garantiza también El derecho a emigrar O vandar En el territorio nacional Los ciudadanos No pueden emigrar Pero esto Hace también Que me esté entrando Mena No se utiliza Para cualquier transferencia De nacionalidad Modificación de domicilio Reubicación de bienes Vale Y si les dejamos Pero claro Están en un 98% Contentos conmigo Es decir Que en un momento dado Pero podéis largaros Todo ciudadano Tiene derecho A viajar libremente Establecerse en cualquier Parte del territorio nacional Y se le garantiza También el derecho A emigrar Vale, ¿veis? Yo creo que aquí Vale Que Dios nos coja Confesar con el cambio Que vamos a hacer Y el tema del programa Nuclear no está aquí Así que Pues yo no lo veo Si está hasta aquí Claro No, pero no No Porque esto es Auto universal Vale Confirmamos cambio Veremos a ver Y el tema entonces De se referirá Al programa Se refiere a esto O hay algún edificio A ver Frank Pástate al loro Centro de operaciones Cibernéticas Pues se retiene Que referirá Al edicto ese No A tu tía A pruebas nucleares ¿Sospecháis del vecino? ¿Y el conventillo este? Hay traidores acechando En todos los rincones De trópico Abrir los ojos Informando cualquier Comportamiento Antitropical No veo el conventillo Eh Servicios públicos ¿No? Gobierno y finanzas Esto es otra cosa El tema ministerio El tema oficina de aduana Nos vendría bien Irlo construyendo también Aunque no nos lo hayan pedido Pero bueno Lo iremos poco a poco No veo tampoco El tema del conventillo Tío Me tiene Porque es Conventillo Construye Vale Es un edificio Es decir Más claro agua No lo veo 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 No hay conventillo Ah Esto es el conventillo Vale Vale Y vale 4600 pavos Y da residencia de buena calidad Para 18 familias Y la calidad del alojamiento Disminuye con el tiempo Cosa que no pasaba Con los apartamentos Deben ser pobres como mínimo Bueno Ahora veremos donde No están haciendo chabolas Y trabajaremos en ello Fuego está Arrasado trópico Si ya está apagado El otro Fueris Aquí Bueno es una chabola Han ido a apagarla Y aquí tenemos Lo enviamos Uy que rápido Macho Vale menos 64 Cuidadito Cuidadito Menos Bueno Hemos plantado en 12 ¿Veis? Es que no termino yo de De ver el tema Menos 20 1059 ¿Está llegando más gente? Desde que hemos hecho Eso Puede ser Que no solo Paliaba El que se fuera gente Sino que también Hace meter más gente Trabajos tenemos A ver si nosotros Teníamos cortado La inmigración Con una tontería esta Menos 44 Versus 18 What the fuck También si vienen Cada menos tiempo Estaremos notando Tantos saltos Para arriba y para abajo Entiendo Cuestión de probarlo El fuego está rezando trópico ¿Qué le pasa? Esto Están apagándolo ya Aquí hay gente Sí Mira aquí no es mal sitio Para hacer el conventillo ese Que se ve grandecito 53.000 pavos negativos ¿Eh? What the fuck Bomberos ha apagado el fuego Tenemos Ruta de comercio disponible Que abrimos Ruta de comercio nueva Carne Armas Bote RON Carne Armas Bote RON Vamos a sacar Puros Carne Armas Bote RON Y alimentos Enlatados Vale Ok Construye una vía Inge Norte Ya la tenemos Construye un manicomio Descarto Ya tengo las dos cosas Tú Y no tenemos un duro Así que no 31 41 Bueno Vuelve a empezar A estabilizarse ¿Qué quiere? ¿Le interesa algo De lo que tengo? Todo legal Por supuesto Tengo aquí 8.000 pavos Me da igual Tío Quitamos todo Ya está Podríamos llevar también Mejor con esta gente Pero No No lo veo necesario Pues señoras y señores 68 Versus 60 Ahí viene 77.000 Mucho gasto Mucho gasto Mucho gasto Tendríamos que Lograr Producir más Si cabe No sé Lo vemos en el siguiente episodio Espero que estéis disfrutando A mí me gustaría disfrutar El juego más Aún de lo que estamos disfrutando Pero no sé Veo Lo veo Que veo Que veo El níquel ya no es problema El tema de tablas tampoco De hecho De hecho no veo ya Ningún edificio Vale Bueno esta vez Si le damos el discurso Desde aquí arriba Pero como veis Ninguna de las fábricas Las veo yo En falta de De hecho Esto desde que lo hemos puesto What the fuck ¿Por qué se me van De aquí Tío Lo vemos en el siguiente episodio 1067 Si que está subiendo la población Vale A lo mejor Así se llenamos Llenamos los puestos Y lo hacemos mucho mejor Señores y señores Gracias por haberme acompañado Ahí viene otro barquito Se va a llevar Nená 41.000 pau Pero están llegando Más turistas Entiendo que lo de Bahía Snorkel Y demás Va mejor Vale Este hotel está Este está full Este está medio lleno Vale Vale Bien Bien Bahía Snorkel A tope Esto no está a tope Tendremos que subirlo Para que vengan más Y esto no está a tope También De hecho Hay pocos turistas Pero porque realmente Hay pocos trabajadores 1063 No digo nada Señores y señores Gracias por haberme acompañado Ahí se va El maldito buque Maldito buque A ver si algún día Te llevan más Dinerito Y no olvidéis Que debéis ser más buenos En la vida Que este Banco Jugando Bye bye ¡Gracias!